Hola, soy Agustina Smith para Popternative en Español, y hoy tengo el gusto de charlar con Emanuel Parga, quien interpreta a Carlos Roque en La Sociedad de la Nieve, película nominada a Mejor Película Extranjera en los Oscars. Primero, Emanuel, darte las gracias por este espacio para charlar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias a ustedes por invitarme, es un placer, de verdad. No puedo arrancar de otra forma que preguntarte cómo te enteraste que La Sociedad de la Nieve llegó con mucho reconocimiento a los Oscars. ¿Cómo fue entrarte en esa noticia? ¿Cómo lo viviste? Primero, divertido, porque estábamos todos en nuestro chat grupal, viendo cada uno. Yo lo estaba viendo en la compu a las presentaciones y a los finalistas del Oscar, y todos estaban cada uno en su casa, viéndolo de alguna manera. Jota lo estaba viendo en España con la producción y con algunos amigos. Fue muy emotivo para todos, porque imaginate que hacer una película en español así, con ese nivel de producción, también es de alguna manera salir a decirle al mundo que podemos hacer esto en español y confiar en nosotros que podemos, que no porque no seamos una superpotencia industrial que lo son. Digo, pero se puede hacer una película así y sale muy bien y gusta y tiene todo lo que tiene cualquier película. y tiene más porque tiene nuestro acento y nuestra forma de comunicarnos, de hablar, de sentir que está bueno mostrarla, empezar a mostrarla al mundo, ¿no? Obvio. Sí, si bien la película representa a España en los Oscars, los actores, todo el elenco es uruguayo, argentino... Bien, Rioplatense, 100%. Sí, se nota la diferencia de transmitir el mensaje de la película, el lenguaje... Me parece que además también la cosmovisión de un accidente así, vista a través de eso, de Rioplatenses, con toda nuestra melancolía rioplatense, faltaban unas milongas y unos tangos y de la completito, ¿viste? Totalmente. Imaginate esos pibios extrañando a la familia con lo que somos nosotros, pura melancolía y me parece que se ve mucho mejor reflejado todo eso con nosotros que, bueno, con otros elencos. Sí, de hecho Mayona lo dijo hace muy poquito, dijo que ya más de 100 millones de personas vieron la película y es una película en idioma español, o sea, no es el idioma universal inglés y más de 100 millones de personas ya la vieron. Es un logro totalmente colectivo porque es un elenco muy comunitario, muy que te invita a la comunidad esta historia y ustedes lo supieron representar muy bien. Pero a nivel individual, ¿qué significa para vos esto en tu faceta actoral, en tu profesión? Bueno, todavía creo que yo no lo estaría pudiendo procesar muy bien, porque me parece tan lejano, digo, a ver, es el mejor película extranjera, siento que es un premio para Jota, en el sentido de que está bueno también. Hay algo que para mí como actor te permite estar más tranquilo, también que es la película de él, más allá de la película de todos, pero es de él, entonces me parece que también el que debe estar en un mambo más profundo debe ser él. Porque siento que, imagínate que, nada, llevar adelante una película así, es muy grande y que también empieza a devolver todo ese reconocimiento. Después, bueno, está el reconocimiento que nos hacen a nosotros, particularmente a los actores, y bueno, imagínate maquillaje y peinado, ¿no? Sí, también está nominado, sí, maquillaje, sí. Que es una locura. Hoy, viste, no sabría ni qué decirte, como que estamos muy sorprendidos. Me parece que hay algo que es una tontería y un cliché, pero decir que ya ganamos, que no es, pero sí, en el sentido de que todavía siga yendo gente al cine. Que está yendo gente al cine, las salas están llenas todavía, las funciones que hay. En España van más de 400.000 espectadores en cine, en algo que uno cree que se empieza a disolver con el tiempo, que es el cine, que la gente vaya, el ritual de sentarse en una butaca. Para mí eso hoy me llama mucho más la atención. A mí, obviamente, ¿no? Porque a mí me encanta ir al cine, me parece hermoso la experiencia, sentarme con gente desconocida, que apaguen la luz y que todos al mismo tiempo, sin poder poner pausa para ir a hacer un pis, podamos sostener dos horas y cuarto de una película y entrar todos en ese viaje. Eso a mí me parece un plástico, me parece increíble y que esta película haya podido, primero, estrenarse al cine. Que eso fue un capricho espectacular de él. Porque de verdad que la película está hecha para esa, la película, ¿viste? La película está hecha para eso, para verla en el cine. Y eso, y que la gente vaya, para mí ya, en ese sentido ya ganamos. ¿Viste? Como que la gente está yendo al cine y eso es bárbaro. Después el Oscar es un delirio, no sé, me parece un loco. El Oscar ya es la frutillita del postre. Claro, festejaremos desde acá, porque obviamente que no podemos ir todos, nos encantaría, pero bueno, festejaremos acá, nos tomaremos unos tragos entre todos, brindaremos para que, nada, por la alegría que nos dio esta película, que es inalcanzable pensar, nunca nos hubiésemos imaginado todo esto. Bueno, de hecho, la película está representando a España, pero un poquito Argentina se la toma con cariño y hincha, viste, con nosotros como equipo de fútbol. Queremos que gane ahora la Sociedad de la Nieve. Completamente. Sí, está enfrentada a títulos que encima hay una alemana que ya se recuerda a lo que fue el año pasado con Argentina en 1985, que perdimos, viste, todo esto de comunidad, ¿no? De querer salir y festejar un triunfo. No, además, es increíble lo que está pasando en las redes sociales, yo me doy cuenta más porque ahí veo, como leo comentarios y todo. Pasó algo que me parece que eso era lo que no pensábamos que iba a pasar y creo que es algo que superó a la producción incluso y a Netflix también. Como el rebote que tuvo en Latinoamérica la película. Como que, bueno, eso lo veníamos hablando, ¿no? Del idioma y todo, y obviamente, pero obviamente que también una generación joven no sabía nada de esa historia, no vio Viven, entonces no tenía ningún tipo de nada de información sobre eso, así que obviamente que la película trajo eso de vuelta y los pibes la volvieron a ver, la ven en Netflix, es mucho más fácil y todo, ¿no? Eso seguro, pero no sé, como que la historia que haya sido en la cordillera de los Andes, que haya sido uruguayos, argentinos, en Chile, o sea, hay algo de que se unió como una cosa media latina, que me escriben de Guatemala, que no son, digo, que son latinoamericanos, pero digo, que son bastante más alejados, digo, que son de Guatemala, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, no sé, ¿viste? Como que decís, che, qué loco que esté rebotando así, sé que también Estados Unidos tocó mucho, pero lo que está pasando en Latinoamérica no tiene, yo no recuerdo la verdad, no lo recuerdo. Y como que necesitamos una representación más propia de esta tragedia, que es bien latinoamericana, que es uruguaya, y tiene una representación que, sin desmerecer la película Viven, pero bueno, es lejana a la cultura nuestra, ¿no? Sin ir más lejos, en esta idea que estábamos hablando de la comunidad, de ir al cine, vos hace poquito fuiste a una función de cine, ¿no? Con espectadores, si la pudieron ver, con parte del cast, ¿cómo fue esa experiencia? Ver la película, verte con toda la gente alrededor, ¿cómo lo viviste? Bueno, también, ahí es como que también empezamos a caer de lo que estaba, como, de eso, de las redes a la realidad, como que no, veníamos diciendo, uh, che, mirá todo lo que está pasando en las redes, qué loco, digo, y después ir a una sala, y que esté la sala llena, y el hall del lugar lleno de pibes, de pibes, ¿eh? Gente joven, a los gritos, contentos por ver también, hay algo que también, viste, cuando ves, que también para mí es un gran hacienda de la película, que somos todos, entre comillas, desconocidos, no somos actores tan, eso, con tanta experiencia, también, una película así, da mucho impulso a otros, a jóvenes que quieran ser actores, o ser artistas, de que, digo, y más allá de que esto es un golpe de suerte también, que es todo, porque es trabajo, suerte, y un montón de cosas más, pero, digo, digo, de que esas cosas empiezan a pasar, y que empiecen a pasar, y que los pibes puedan decir, che, quiero ser actor. Che, puedo llegar a Netflix. Sí, puedo llegar a Netflix. Puedo llegar al cine, sí. Eso es muy flashero, y eso está buenísimo, y me parece que nos dimos cuenta de eso, de la cantidad de jóvenes, de la alegría que les da, y de que, viste, que a mí me pasa mucho en los contextos sociopolíticos, sobre todo en Argentina, donde el individualismo está tocando muy, en lugares ya casi que no me gusta, muchos de los pibes están, digo, contentos como con la osadía, con la travesía en comunidad que marcó la película, y que, que eso me parece muy loco, y que todos están felices y emocionados, y conmovidos por eso, porque no se puede solo, como la película te lo, digo, te lo pone en frente a los ojos. Ni el éxito, ni salir de una montaña, ni tener éxito económico o profesional, no podés solo, no podés solo, es toda una chantada de eso. Y me parece que la película está mostrándole también a los chicos y a los jóvenes algo de eso, porque la ven y se emocionan, digo, gente, estoy llorando, me parecía muy loco, de una emoción real, viste. O sea, a mí nunca me hubiera pasado una cosa así. Bueno, mencionaste que el cast está conformado por muchos actores emergentes, con actores que por ahí no hemos visto mucho, tal vez mucho saliendo del palo del teatro también vi. No sé si vos hiciste teatro en particular. Nosotros, mirá, yo, Fer Contingiani, Esteban Curisca y Marcelo, me sale, mirá. Dieguito Vejez y me sale el nombre de personas. Sí, interpreta Marcelo. Exactamente. Pero es que ya estamos en esa, ¿me entendés? Corrosando la locura. Bueno, pasa que nosotros, por ejemplo, nos conocemos, nosotros cinco, cuatro, somos muy del palo del teatro toda la vida. Yo me formé en la Universidad Nacional de Artes Dramáticas, fui compañero de Cucu y de Fer, entonces fue hermoso encontrarme con ellos. Nosotros a Dieguito Vejez y en el circuito independiente del teatro de Buenos Aires nos encontrábamos mucho, nos queríamos mucho de vernos, nos íbamos a ver. A Esteban Biliardi también, es otro que tiene más carrera obviamente en el cine, tiene mucha experiencia, pero también es muy del palo del teatro, en el que también nos hemos cruzado mucho. Y después no había tantos actores del teatro, son más pibes que tienen ya una, algunos son una trayectoria más en tele o en algunas en cine, también son más jóvenes que nosotros, justo de esos somos los más grandes, de ese grupete somos los más grandes. Y bueno, no habíamos tenido la posibilidad también, a ver, Fer había tenido alguna que otra cosita, yo había grabado algunas que otras cosas, pero no muy grandes, Cucu también, Dieguito también ha grabado varias películas, pero todo viste sin tanta masividad. Y encontrarnos eso, encontrarnos con gente que te conoce, que también venís, que te encontrás en casting, que venís peleándola, que venís trabajando, encontrarte en el mismo lugar. Fue realmente de una felicidad compartida con el otro, y aparte muy gracioso, como nos reíamos, nos acordábamos, cuando estábamos en las aulas de la universidad. Esas cosas son muy lindas de recordarlo. Un poco me resuena esto y me hace pensar que le salió tan bien el grupo en la película, porque medio que ya eran un grupo, por lo menos este pequeño, este microclima que me decís, como que ya iban sobreviviendo de a su forma, lo que es ser un artista en Argentina, ser un artista en Latinoamérica, así que, como que, ¿cómo llegás? Esa sería mi pregunta. ¿Cómo pasás de tratar de sobrevivirla, pelearla, teatro, algunos papeles, casting, qué sé yo, a audicionar para Netflix? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo audicionaste para Netflix? ¿Cómo llegaste? La verdad es que yo siempre hago casting, digo, siempre hago casting de peli, cada vez que me llaman trato de hacer y le pongo mucha voluntad. Lo que pasa es que fue una más en ese sentido, ¿viste? Fue una más, fue una más. María Laura Berch. Lo que pasa es que acá lo interesante es, para mí, ese capricho del director también de poner gente desconocida y gente latino. Gran acierto. Regoplatense, porque ahí hay un capricho que eso nos dio una posibilidad a nosotros que tal vez nunca hubiésemos tenido, y más allá de eso, es como vino a buscar a los directores de casting, a María Laura Berch, a Yair Zahid y a Javier Breyer, gente que maneja acá muchas de las películas, muchos de los castings del cine argentino. Entonces, no sé, me llegó un mail de María Laura, yo había hecho justo un casting anterior con ella, de otra película que sale ahora en marzo, pero la habíamos grabado antes de la nieve, habíamos hecho el casting antes de la nieve, me corrijo. Entonces, ella me dijo, che, mirá, hay un casting nuevo, me parece que puedes dar, todavía no te puedo dar mucha información, pero mandá que está bueno. Bueno, como me lo ha dicho, en 20 películas más, pero después, claro, empezamos a avanzar en los castings y les empezaron a mostrar de qué se trataba, y un día nos dicen, che, el director es Juan Antonio Bayona, y ya todos como, ¿qué? Claro, no, y se van a España, se quedan, y fue como, ¿qué? Todo era, y bueno, después nos fuimos a Uruguay a hacer ese callback final, que fue como la última etapa del casting, ya con el director, yo conocí a Coche Lisiard, ya conocimos a algunos sobrevivientes, ya estábamos haciendo escenas de la película con los aspirantes a los personajes, ya estábamos medio ensayando, porque tenía ese tono, ese último casting, parecía un ensayo porque había que ponerle la misma potencia que hacer una toma, entonces fue como ir desayunándose eso de una idea de todos los días, de un casting de todos los días, de repente estabas adentro de un monstruo, que eso para mí estuvo bueno también, porque vos no te ibas cargando de nada, ibas avanzando en un casting que era como cualquier otro, me imagino que si nos hubiesen dicho de una, que era Bayona, para grabar una película de un año y medio en España, yo creo que íbamos con otro miedo a hacer el casting, ¿viste? Claro, con más expectativas. Sí, 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 sí. O sea, ¿te sirvió no saber para qué iba? Completamente, completamente, yo creo que a todos, ahí hay algo que fue un acierto también de él, en ese sentido, y de María Laura, que después terminó siendo la coach del proyecto, entonces, sí, sí, para mí sirvió mucho. Y entonces, vos no sabías para qué ibas, pero ¿qué te daban para practicar? ¿Qué escenas? O sea, el contenido de eso, ¿cómo lo manejabas? Hicieron una escena, al principio, que fue una escena genérica para todo el mundo, entonces vos hacías una escena que no entendías muy bien de qué se trataba. Personajes, ningún nombre de ningún personaje real, entonces vos estabas haciendo una escena común, con el toque que te habían marcado, pero no sabías ni de quién se trataba, nada, nada. Y un día, cuando leemos el guión original, aparece la escena de esa genérica, que sacaba de contexto, podría haber sido cualquier de otra película, y dijimos, no, la película de Cáctil, la escena de Cáctil. Y ahí con eso fueron seleccionando un poco a todos, y después ya, cuando empezamos a avanzar, ya nos empezaron a dar material más exclusivo, ¿viste? Y ahí ya firmamos un contrato de, ¿cómo se llama? Confidencialidad, sí, que no podías. Confidencialidad, entonces, bueno, ahí ya empezó a ser más serio todo, y era, bueno, más complejo. Pero sí, fue así, fue como a cuenta gota, y no te ibas dando cuenta de dónde estabas metido. Y ya trabajar en España, ¿cómo fue? Trabajar con Mayona, con esa dirección, que es un director que viene a hacer, no sé, lo imposible, películas impresionantes, grandes. Lo último que había hecho era Jurassic World, hablando al lado con Spielberg, entonces, como un delirio. No, no, se come todo, o sea, ¿cómo manejaste la expectativa, el miedo, y cómo fue trabajar en España con él? Sí, mira, yo tengo una cierta particularidad que, como, no sé, no me acobardan los directores, pero no es que es una, no sé, como que enseguida, enseguida me meto en el proyecto y ya como que quiero, al revés, me motivan los directores, me parece que es como el intercambio de los lenguajes me pone contento, me excita en el sentido más amoroso de la palabra. Entonces, cuando me dijeron que la era, era como ya más, eso, las ganas de estar ya ahí, viste, en el ida y vuelta, en probar, también porque nuestra formación teatral, nosotros acá en Buenos Aires, los que somos muy de teatro, hay directores muy grosos a nivel mundial, de teatro, muy grosos, digo, por export total, digo, están en todos los festivales del mundo, hay una obra argentina, festivales de teatro internacionales, siempre hay una obra argentina, desde Bartís, Mariano Pensotti, digo, Sí, exportamos mucho. Muchísimo, entonces los directores de acá ya son unos directores picantes, y que está bueno como ya entrenarse con ese tipo de gente, entonces, ese intercambio con Bayona, lo que sí era nuevo era el lenguaje, porque imagínate hacer una película así, eso sí era nuevo, y eso fue lo más hermoso de estar atento a lo que el chabón te dice, y también lo diferente que es un director de cine cuando dirige actuación, que un director de teatro cuando dirige actuación, entonces, yo no, eso sí, yo no estaba tan avispado en eso, viste, no tenía tanta experiencia con eso, y no, y el chabón es un animal dirigiendo actores también, y ahí te das cuenta de que decís, ah, el pibe cómo sabe, y cómo te empieza a regular como la actuación según tu plano, según la distancia, una cosa, viste, la expresividad del teatro a 20 metros, 30 metros, de la butaca del que está, y de repente vos tenés la expresividad en un cuadradito, que es un primerísimo primer plano, entonces, ya es distinto, es como grabar. A expresar mucho con los ojos, con la mirada, ¿no? Por eso creo que te habrá ayudado mucho el teatro, el teatro te habrá ayudado un montón en esto. Sí, 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 pero también el cine te obliga a chicar, entonces eso también es parte del director, viste, y el director te dice, che, es menos con el ojo, y empezás a decir cosas como, ¿cómo puedo mover menos el ojo? Entonces, sufrís de la mitad de la cara, porque solamente se te da la mitad de la cara, hay como cosas que empezás a darte cuenta, técnicas que no lo podés creer, y con un director así, que es tan detallista, que va, o sea, es un chabón que puede llegar a estar haciendo 26 tomas de una misma escena, porque quiere llegar a eso que él tiene pensado, y ese nivel de obsesión de un director a mí me vuelve loco, porque yo no soy tan obsesivo con algunas cosas, soy más de tratar de clavarla en dos o tres tomas, y aprender de un chabón así, que también está en lo más alto, es espectacular, digo, como actor y como profesional, te enseña mucho, y grabar en España es un flash también, porque también te des que ir a vivir allá, porque nosotros prácticamente vivimos un año, entonces, yendo y viniendo, volviendo, y es muy lindo, una cosa, viste, que es viajar y conocer de turista, y otra cosa es ir a trabajar al lugar, a estar con la idiosincrasia, de los que trabajan ahí, con un equipo que era todo español, entonces también tenías que adaptarte a la forma de vivir, yo soy demasiado argentino por momentos, como muy de la amistad, de la familia, de estar acá con los amigos, de salir, y bueno, y hay que acostumbrarse a otra idiosincrasia, de hablar con el verdulero, yo acá, todos los días, a tener otra forma de comunicarte con la gente, de trabajar de otra manera, pero es hermoso también como el arte y el cine, no dejan de unir ahí, aunque seamos todos, había gente de Inglaterra, había gente, había dinamarquese, digo, hay un equipo gigante, que al final el lenguaje del cine, siempre nos terminaba uniendo, y hablando el mismo, eso era muy hermoso, muy hermoso. Bueno, creo que es una gran forma de cerrar esta entrevista, básicamente teniendo la conclusión, de que hoy en día, el español, nos está uniendo, con la sociedad de la nieve, el español, que no es lenguaje universal, el español, e invitar a la gente a ir al cine, porque recordemos que siguen cartelera en Argentina. Que se fijen, si está en algún lugar, y vayan a verla, porque vale la pena, de verdad, de verdad, de verdad, de la butaca, el sonido, la pantalla gigante, vale la pena. Muchas gracias, Emanuel, por tu tiempo. No, a vos, a vos un placer, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.